Vamos a más información, si le parece, dejamos a Miguel, nos vamos hasta Pilar porque tenemos que hablar de la muerte de un joven tras un ataque en un boliche. Se lo contamos todo a continuación. Allí estamos viendo imágenes del joven que murió, precisamente sufrió un brutal ataque a la salida de un boliche y estamos viendo como la violencia no tiene fin. Fue golpeado por una patota en un local bailable, en Napoleón, allí en Pilar. El joven murió en la tarde del domingo en el hospital Sanguinetti luego de haber sido atacado brutalmente por una patota compuesta por hombres y mujeres a la salida del boliche en Napoleón. La víctima, se llamaba Brian Huitiño, le recibió golpes de puño, patadas y hasta pedradas en la cabeza. Las fuentes policiales indicaron que el hecho ocurrió cerca de las 6 del viernes en las afueras del boliche en Napoleón, ubicado en Las Magnolias al 700, en el barrio La Esmeralda. Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, por la palabra de testigos, el joven había ido al local bailable junto a su hermana de 19 años. Por causas que se investigan, en determinado momento se habría producido una riña con otros asistentes. Luego de dicho altercado, la hermana fue al estacionamiento a buscar su auto mientras Brian comenzó a caminar por la calle Las Magnolias en dirección a la Ruta 8 pero, luego de haber recordado unos 30 metros aproximadamente, fue interceptado por un Ford Focus gris del cual bajaron dos mujeres y tres sujetos. La patota empezó a golpearlo con patadas, golpes de puños en el rostro hasta tirarlo al piso. Además, ambas mujeres le propinaron piedrazos en la cabeza, dejándolo inconsciente en el lugar. Hasta allí se dirigió al personal policial, alertado por un llamado al 911, así como una ambulancia que trasladó al joven golpeado al hospital, donde lamentablemente murió el domingo. Comunicado el hecho al fiscal Gonzalo Agüero, de la UFI número 4, este dispuso el relevamiento de las cámaras de la zona y declaraciones testimoniales como para poder lograr identificar a los agresores. Investigan los efectivos de la estación de policía Pilar, en este caso, en conjunto con la comisaría Quinta. Esta es una imagen, ahí vemos precisamente, graficando este hecho, y decimos que la violencia no tiene fin. Un lugar donde uno se va a divertir, a pasar un buen rato, estamos viendo como cada vez más son frecuentes, en este caso, las situaciones de violencia a la salida de los mismos. ¡Suscríbete al canal!